El universo de DC Comics, responsable de Batman, Superman y Wonder Woman, sigue ampliándose en televisión con el lanzamiento del primer tráiler de Titans, la primera serie para DC Universe, su propia plataforma de streaming. La nueva ficción se centra en el joven grupo de superhéroes encabezado por Robin y redondeado por Starfire, Raven, Beast Boy, Hawk y Dove, a diferencia de otras encarnaciones más coloridas, el avance muestra imágenes oscuras y presenta un lado violento poco explorado en esta agrupación. ¡Suscríbete al canal!